Este parkour Y bueno, estamos con Resot Habla Hacelo vos primero A ver A ver Salto No, no, no Ay, si Dale, salta Dale No, no se puede conseguir Boom Y bam Y tres Bien, vamos Si lo hago la primera Comenten Sos Messi del parkour Arreno Incluyendo el arreno Este tránsito no me tiene que matar Si, me lo pasé Nivel 2 Uh, acá Yo me lo paso caminando así Porque la verdad Muchas veces Hago una boludez Y me mata Así que mejor no boludeo Esta parte Esta parte es bastante fácil Hago así Y hago así Uy, pasé este nivel también a la primera Loco Si paso el 3 a la primera ya Ya está, ya me retiro Ya digo, soy un capo Soy un pro Soy un ídolo Soy un pro No, boludo Pasé el primero Y el segundo a la primera Bien ¿En qué nivel estás? Esa cosa Esa cosa Que aparece ahí Que se salga Por favor No, no Lo paso la primera No No lo paso a la primera Pero Quería esquivar la trampa Y hackearlo Y por eso Solo para pasarlo a la primera Porque mucho no me servía Ahí está No, el 2 no es tan difícil Tenés que activar la trampa de arriba Y después pasar ahí corriendo No hace falta Nada O sea, no hace falta Desactivarla del costado también Y PIM Creo que ese nivel Que está ya Es un nivel bastante avanzado Nunca llegué Juguetes como 3 veces Este percurso Un poco Muchas Dale Último salto Vamos Lo hice Este es muy fácil Esta parte Boom El de los hielos Que hay que Saltar por unos Cosos Y después te quedas acá Quieto O sea, el primer nivel En el que hay hielos Alguien dijo ¿Alguien dijo hola? WTF El misterio Alguien dijo hola El misterio resulte Bueno, no importa Si no viste No lo habías visto Hace mil años Si vos porque te fuiste De vacaciones Me arraste usted Cuando alguien dijo Hola, yo estuve como que ¿Es Facundo? ¿Quién es? WTF Siempre pasa Siempre pasa Este video Dice una cifra de likes Que no se es alfada ¿Eh? Dios Si llega a 10 likes La segunda parte Y con la persona Cualquier persona No sé Y bueno Y bueno Con un jepio no Con un jepio no Con resort Con minecraft O con lolita Uff Pim pam 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 pues hasta qué día hasta bastantes días después de éste y se recalentaba el pie a tengo que hacerse de vuelta si tengo hacer eso de vuelta mierda no me choque contra ahí así que lo voy a hacer como tiene que hacerse alto grito nos va a rellenar vamos a ver si no me lo paso en este con esta vez me vuelvo locro hay dos formas de pasarse lo más rápido esta no tengo pasar no 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 puedo perder ahí no puedo perder ahí en qué nivel está yo en el 5 no creo que ibas en el ocho arre no no es picardamente la forma en qué forma que morir loco de picardos si picardos wey pium 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 7 más cuál era el nivel 4 ah el de los hielos ese el 4 vamos 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 y vamos vamos pasa el nivel pase el nivel acá hay una trampa no no acá creo que no esto es el 4 de la mano de los hielos no me maten amigos nooo bueno hasta acá el vídeo de hoy goodbye personitas chau 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 ¡Gracias!